Listo, ese es el temporal, el temporal lo vamos a dividir en tres partes, una porción que es lisa que está articulando acá con el parietal, en una de estas zonas, está mal pintado eso, que es la porción escamosa, y presenta esta prolongación que articula con el cuerpo que está aquí, pues la porción escamosa es esta, presenta esta prolongación, que articula con este hueso verde esto se llama un enectivas esto es levemente confuso lo otro era este hueso verde es otro que está acá se llama el simbomático cuando un hueso articula con otro mediante en este proceso una saliente o sea un pedazo de hueso que voy a articular ese hueso recibe el nombre del proceso de ese hueso entonces este que articula con el simbomático se llama proceso simbomático del temporal junto con el simbomático forman esto que se llama el arco simbomático este es el arco simbomático lo tienen casi todas las especies casi todas las especies entonces todo esto todo esto es el arco simbomático formado por el proceso simbomático del temporal entonces la parte del simbomático que voy a articular con el temporal se llama proceso temporal del simbomático si entienden el asunto como es el punto de cara de no entendido si entendido quien no entiende no es difícil es un poco confuso pero si cuando lo entienden se dan cuenta que no lo veo si no lo entienden me dicen la porción escamosa la porción escamosa sin amigas en la parte de la entrada va a tener aquí una fosa esta fosa se llama la fosa mandibular temporal ¿por qué creen que se llama la fosa mandibular temporal? porque ahí porque ahí la mandibular la artícula ahí artícula este no es de este ¿no? aquí hay que van a encontrar van a encontrar como un cilindro un cilindro ¿no? no, no, no no, no no, no ¿alguien de este instrumental? se nos está grabando el pince eso no sé se ha instigado ¿qué es una articulación sin un vial? ¿cómo se encuentra el líquido del sin un vial? ¿me hace 24 horas lo ayuntó? no, 24 horas una vez y el corazón lo contamos ¿ayer? 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 un vial o más hueso mediante un espacio donde el líquido sin un vial entonces esta es la única articulación esta articulación temporo-mandibular es la única articulación sin un vial del cráneo ¿listo? es una articulación compleja ¿qué quiere decir? ¿qué es? que tiene estructuras internas tiene un disco ahí hay un disco interarticular pero pues obviamente cuando vemos todo el ruso no lo vemos cuando se vea el animal con el río seis partículas y también vamos a encontrar que atrás caudal a esto el proarticular en un cachito pero ¿cuál es el complejo? ¿cuál es el complejo? ¿cuál es el complejo? ¿cuál es el complejo? tiene adentro ¿ya lo precisamos? ese se llama el procesor retroarticular una de las funciones de él es que ahí nacen los ligamentos colaterales caudales de la articulación temporomartibular ¿listo? retroarticular el ligamento colaterales acá tenemos una porción que parece una piedra se llama la porción petrosa y ahí sobresale esta masa ósea no se le sabía no encuentran me dicen pero no todo eso no tengan en cuenta este hueco este hueco ¿de qué lado? de la venta lateral ese se llama el proceso más corto esa es la fosa si ustedes tocan aquí al punto de la venta ahí tienen una saliente ósea ¿lo qué? ¿sí la sienten? ese es el proceso más corto del humano ahí se inserta un músculo que viene desde el brazo y la clavícula y el esternón se llama esterno, cléido, mastoteo así se pone el músculo el equivalente a ese músculo en animales se inserta ahí ¿listo? que es el músculo brachiocefálico como ellos no tienen clavícula funcional entonces y su origen es en el brazo ahí se inserta la porción más corto del músculo brachiocefálico es un músculo que cuando el animal camina y envía el miembro hacia adelante se está contradiendo porque ayuda a traer el miembro hacia acá vamos a hacer eso ¿listo? muevan toquen ahí muevan ahí a un dos pero aquí se tiene un músculo o toquen siempre la otra porque no van a disparar el brazo no van a disparar como hace el tiempo ¿qué otra cosa vamos a encontrar ahí? bueno, se lo digo ahorita en el chino van a encontrar en la parte de entrar como dos chocitos muy desarrollados hay veces se partan hay veces no están esos son los procesos musculares del temporal ¿qué función tiene? ahí nace un músculo que se llama músculo tensor del velo del palatino ¿listo? eso esto se parte porque es muy grande el cráneo acá estamos se partieron miren por aquí el oído ¿qué? procesos musculares procesos musculares del temporal ahí nace el músculo que eleva el paladar blando cuando el animal de glúteo vamos a otra parte que ya es la tercera parte la tercera porción digamos del temporal que es la porción infante ¿a qué le suena la porción oído? a oído a tímpano bien y ahí encuentran este huequito que se llama el poro acústico externo ¿qué viene del poro acústico externo? entonces el meata es por dentro el meata es como el túnel ¿sí? y ese es el poro acústico externo ¿qué se inserta ahí? ¿qué cree que se inserta ahí? el poro acústico externo ¿qué cree que llega ahí? ¿tímpano? sí está el tímpano pero que llega ahí entonces ¿qué órgano va a encontrar el animal vivo relacionado con esto? la oreja la oreja acá llega el cartílago auricular cartílago auricular el cartílago auricular se mete ahí ahí llega pues me entra un cartílago que llama el cartílago anular ahí entra y esto está entonces relacionado con el oído medio y el oído interno porque el oído externo es la oreja ¿bien? el oído medio y el oído interno están relacionados cada uno en el mismo orden con la audición y con el equilibrio entonces el oído medio audición nervio coclear oído interno equilibrio nervio vestibular ¿sí? el síndrome vestibular es cuando esa parte neurológica no funciona y hay como vértigo como que se va para un lado el animal dan perros por ejemplo seguido de otitis crónicas o sea hay una persona que profundiza y termina dañando el oído interno y el oído medio el interno es con el sistema vestibular que es el equilibrio y el medio la audición ¿qué van a localizar ahí? como unas bolitas unas bolitas se le han aplicado las bolitas localícenla intenten localizar ustedes ahí los cráneos que tienen esas bolitas esas bolitas se llaman las bullas timpánicas bullas si bullas timpánicas y esas bullas timpánicas están relacionadas con el oído ahí está el centro ahí está el nervio que capta la audición es el nervio que capta la audición así esas bullas timpánicas hacia rostro lateral encuentran con unos procesos cilíndricos ahorita ya pasa también los nuestros cada uno con unos tubitos pequeñitos como si fuera un borrador un borrador de lápiz ese se llama el proceso estilo yoides listo proceso estilo yoides tengo que traer porque la próxima semana me traigo los yoides ahorita me da que tengo el carro ah pero yo no tengo el carro porque me entro la tapa bueno ahí mi gramo lo traigo ¿cómo? ¿qué es grande? los procesos estilo yoides ¿qué pasa ahí? ahí articula el hueso yoides ¿qué es el hueso yoides? el hueso yoides es un aparato óseo de la cabeza que se encarga digamos de la base de la lengua y de musculos del lutorio lo vemos en detalle cuando está nuestro cráneo ¿listo? responde los estilo yoides bien entre el hueso yoides sí aquí está tapado y el proceso mastoides por ahí hay una depresión donde encuentran un foramen que llaman el foramen estilo mastoides que es por donde me da el nervio facial entonces ya paso mostrando estilo mastoides porción escamosa ah bueno proceso psicomático temporal tubérculo articular proceso reparticular proceso mastoides borriñato crústico externo bulla timpánica este es el proceso estiloides donde se inserta el elioides ahí y entre este proceso y el proceso mastoides hay un foramen miren ahí este huequito se llama el foramen estilo mastoides por donde emerge el nervio facial un foramen que va a ser un cuerpo es que a veces queda tapado un nervio volando por ejemplo acá están tapados ¿no? sí no puede ser ahí por ejemplo lo que queda es el nervio facial ¿no? no profe ¿no? 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 acá está quiero que lo conectaron con el... ¿quién está acá? ¿quién está acá? ¿quién está acá? ¿quién está acá? acá se encuentra la figura y ese es el frontal ¿no? 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 es el puesto pues de la frente la región frontal forma el techo o la ola encefálica o el techo de la cavidad de ese cerebro si lo miramos en el corte sanitario ¿qué le ven? un foramen espacio es un hueso neumático ¿listo? es un hueso neumático o sea que tiene aire ese es el seno paranasal del hueso si ven estos huesitos aquí que parecen como cascaritas de hueso esas son las conchas nasales esas son las osificaciones o los huesos de las conchas nasales ¿qué hay ahí? en el animal vivo ahí hay mucosa nasale eso es lo que forman los cornetes o mucosa nasales si ustedes miran y la miran desde acá hacen cuenta que también tiene un espacio o sea también tiene senos paranasales que se comunican con el frontal en el caballo el caballo es el único animal que tiene esas comunicaciones entre senos entonces este seno se llama el seno concho frontal que es el seno que está entre el hueso frontal y las asoficaciones de las conchas nasales ¿para qué sirven los senos paranasales? los senos paranasales tienen la función principal de proteger como con un cuchón de aire la cavidad encefálica y también de atemperar la cavidad encefálica una especie de aislante de la cavidad del encefalo ¿aislante qué? aislante térmico entonces hace para que el cerebro tenga un consumo energético en aprovechamiento adecuado en glucosa tiene que estar uno o dos grados por debajo de la temperatura de la curvatura si no se recalima y deja de trabajar entonces eso hace eso eso genera eso una correcta termorregulación de la cavidad del encefalo ¿listo? como colocarnos en los rasos se hace más preso cuatro cosas más escala no les he dicho no me pregunté si les digo cositas adelantadas pero no iban me confundí entonces acá tenemos la frontal es un beso par o sea que está lado y lado hay una sutura interfrontal él forma acá fuera que se llama esta cresta está por eso sagital muy bien ella continúa como líneas temporales esa línea temporal entonces se encuentra el músculo temporal y están separando el frontal del varietal este procesito que se dirige hacia el arco cigomático se llama proceso cigomático del frontal si ven los mismos nombres de estos pero pues no se te puede gustar ahí van a encontrar un hueco busquen algo aquí foramen supraorbital es el foramen que está arriba de la obra ¿se para el frontal de qué? ¿se para el frontal de qué? ¿qué? la línea del varietal la línea temporal del varietal acá hay un foramen supraorbital por ahí va el nervio supraorbital que tiene el nervio oftalmico que es el par craneal número 5 ¿bien? ¿qué van a encontrar acá? acá van a encontrar unos foramen y aquí pues es donde puede complicarse el asunto porque no han dado marcadores pero esto lo podemos ver también en la parte ah bueno los ¿se va a tener conexión inalámbrica? ¿se va a subir? ¿se va a subir? yo no 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 se ve claro aquí van a encontrar los foramenes por esos foramenes estos huequitos de acá salen los nervios que se vienen a inalvar el ojo y a inalvar el marxila vamos a dejar los foramenes como foramenes del espenoides y del frontal ¿listo? porque ya vemos mucha vaina ahí simplemente se vayan estos foramenes que se van a llamar el frontal canal óptico y solo vital por ahí salen y entra el nervio por ejemplo el canal óptico por ahí llega el nervio óptico hacia el cerebro saliendo hacia el yugo espenoidal donde está el pierno óptico cuando miremos el cerebro van a entender un poco como eso entonces ahí están esos foramenes entonces el sigomático ya lo habíamos mostrado habíamos hablado ya lo hemos mostrado acá está en el morado presenta este proceso que es el proceso temporal del sigomático que junto con el temporal forma el árbol sigomático la continuación del sigomático es este proceso que se llama la cresta facial que es un proceso palpable en el animal vivo y de ahí emerge un músculo que se llama el músculo macetero es un músculo masticador bien no hay más cosas que se sientan sigomático simplemente que ayuda a formar el piso de la órbita la parte central de la órbita este huesito que está aquí como rosadito es el hueso lacrimal el lacrimal de los ungulados presenta una proyección a una cara facial que es esta eso no lo tienen los perros por eso no hay lacrimal nada más que hasta acá pero lo importante de este hueso es que si ustedes lo miran desde la órbita que tienen ¿qué hay? un huevo ese huequito se llama el foramen lacrimal ¿si? el foramen lacrimal si se metieron alambre por ahí me hace un poco uno de ustedes está ahí de pie ¿vale? dice a José o a la gente le manda un plazo alambre por ahí unos 20 centímetros bueno me nací como esto tú y ¿a dónde sale? a la nariz o sea la cavidad nasal más exactamente por ahí va el ducto naso lacrimal el foramen se llama canal el foramen se llama foramen lacrimal el canal que es lo que está formado por huesos por donde entró el alambre se llama canal lacrimal y el tejido blando que va por dentro es un tubito de tejido blando de células del músculo liso que se llama el ducto naso lacrimal el naso de nariz de cavidad nasal lacrimal de lágrima resulta que la lágrima llega y se va a poner ese rojo y sale a la nariz ¿listo? la lágrima tiende a denar a la nariz a la cavidad nasal el ducto naso lacrimal es más largo llega casi hasta el vértice de la nariz entonces uno le abre la nariz al caballo y ahí el ladito tiene como un plieguecito eso se tapa se tapa con que con lagañas cuando hay infecciones oculares cuando hay uveitis todas estas cosas entonces a veces toca estamparlo meter un cadetac por ahí mandarle solución salida hasta que salga por acá vaya vayan vayan en el espejo de ustedes van a ver que van a ver si no se ha visto en octubre la primaria no está todo me ha visto no se lo es no se lo es no se lo es Taria vaya Taria va a despeguer listo los perros también lo tienen los perros aquí si hermanos que no son salidos se tapa mucho y el agrimeo porque el mismo olo presionó y el agrimeo cambia el color del pelo una sola primaria pero pues solo es canal y el inicio es el foramen lacrimal el foramen es la entrada al canal hay veces no hay canales listo tengo un plato para otro sí sí bueno el esmoides ¿no se los vive las veces en cortes agitales el último hueso que me faltó el neurocráneo es este este está en cortes agitales si no es más agitales me toca mostrar si no se los saca uno ese es el esmoides él está formado por esta proyección ¿sí? que se ve se llama la cresta gallo de gallo y una lámina de unos huequitos que ahorita se las muestro pasos de mes en mes se llama la lámina cribosa él separa la cavidad nasal de la cavidad sepánica por esa lámina cribosa entra al nervio el fatorio que viene de la mucosa nasal y pues llega a esta parte encontrando digamos la fosa el fomodical pero que yo la conmostración es el fomodil es el fomodil así la cavidad nasal presenta como coinciden todos estos palitos ahí en el hueso eso se llaman los etnoturbinados que son como la base ósea de una parte de la mucosa nasal que está ahí ¿listo? y por ahí por todos esos huequitos que ustedes ven por ahí por ahí va aire ese aire todos estos senos paranasales y las conchas tienen una función de los dos paranasales termorregular el céfalo y las conchas atemperar el aire o sea si el aire entra muy frío calentarlo un poquito o si entra muy caliente entra un poquito y lleva a la temperación la córpura si se han dado cuenta que cuando el aire es muy frío uno siente como una molestia o que el aire es muy caliente también es porque ya ese sistema se sobrepasa es efectivo pero dentro de lo natural la mucosa nasal genera pues moco que es eso humilifica el aire para que el aire no sea tan seco y atrapa partículas dentro del aire partículas de qué polvo virus bacterias polvo todo lo que no debería entrar a la cavidad más alta a los pulmones mejor dicho aquí bien cuando hay infecciones se genera bastante moco porque el moco tiene una globulinada y pues a mi mano y con glóbulos blancos y todo eso por eso es una leche un poco verde radiactivo no no está bien todos esos virus y bacterias que nos llevan a la mano entonces voy a mostrar el esmoides más claramente el esmoides listo esto que se dan acá es el esmoides de aquí a acá esa es la cresta de gallo estos son los etmoturbinados base ósea de mucosa nasal en la parte total de la nariz y si ven ahí que hay como una especie de manita y la grabo una manita esa manita es de lámina cribosa por ahí entran los axones del nervio olfatorio este es el nasal que articula con el frontal el frontal tiene una porción nasal entonces el frontal tiene una porción de bóveda y tiene una porción facial que articula con el nasal el nasal pues es el del puente nasal no puede palparse si se toca en el animal presenta esta proyección que se llama el proceso rostral del hueso nasal que junto con el incisivo reforman esta escotadura que se llama la escotadura nasoincisiva que se puede palpar en el animal esto se han agarrado a probar y se han tenido que manejarles la cabeza se siente se siente muy bien que encontramos en el nasal es un hueso plano articula con el nasal del otro lado una escotura armónica o sea lisa tiene una escotura interincisiva perdón internasal entonces no hay gran cosa en la parte por dentro si uno hiciera un corte más dorsal y mirara había una cresta que se llama cresta nasal que articula con la porción ósea y cartilaginosa del hueso nasal que se lo vamos a ver cuando miremos cortes agitales ya completos ósea como se te pide doblado y todo eso bueno este es el hueso incisivo y este es el maxilar entonces vamos a hablar de los huesos alveolados del cráneo alveolados ósea que tienen alveolos y los alveolos son los huecos donde van los dientes alveolados ¿cuál primero? bueno hablemos del incisivo el incisivo representa esta porción que es el proceso nasal y presenta una porción rostral ¿bien? esa porción rostral tiene esta cara que es la cara labial y tiene esta cara que es la cara palatina ¿bien? palatina de palatar ¿listo? entre los dos incisivos miren que hay huecos en el gos de Santa María de Belver de hecho el hueco pues sale de la ciudad hacia ortal el alabra está muy grande ¿Aquí salió? Ese se llama el canal interincisivo. ¿Con qué va relacionado? Va relacionado con el producto del órgano homenonazal. ¿Por qué acá encuentran el órgano homenonazal en esta parte? ¿Qué es el órgano homenonazal? Es un órgano encargado de captar partículas odoríferas del aire, pero que entran por la boca. ¿Listo? Por eso uno a veces respira por la boca, hay una conexión con las cadenas alicientes de olores. No al mismo nivel, pero se siente. A nivel ventral va a estar entonces la papilla incisiva. La papilla incisiva tiene que ver con este canal interincisivo y el ducto homenonazal. En caballos, ese ducto homenonazal tiene que ver con el ducto y el órgano homenonazal que se encuentra ahí, tiene que ver con lo que se llama el reflejo del flemen. ¿Si lo han visto? ¿Si lo han escuchado? ¿El caballo qué hace cuando hay una yegua? Se pita en celo. Me imagino que por dentro está levantando el labio y mostrando así que eso. Para la cabeza, se ergue, estira la cabeza y empieza a levantar el labio. Ese es el reflejo del flemen. Entonces, ¿qué hace? Atraer más partículas de aire. ¿Y qué hay en ese aire? Feromonas de la yegua. De la yegua en celo que está diciendo ya casi. Ya casi. Vemos un momento. Lo que hablábamos ahorita. Esa yegua que muestra acá que es la que más un caballo. Esa yegua no estaba receptiva. Los animales, bueno no todos, pero en general los animales domésticos solamente están receptivos en una ventana al tiempo. Eso es lo que se conoce como el celo, que son las manifestaciones químicas del estro. Antes ni después. Y pueden ocurrir accidentes. ¿Listo? Entonces ese es el momento de la monta. Cuando se suben los estrógenos y hay mayor violación de feromonas, entonces el caballo como que le atrae para ver dónde está. O sea, a ver dónde es que anda. Entonces ese es el reflejo. Y ese reflejo va conectado al nervio elfatorio. Y el nervio elfatorio llega al encéfalo. Y el encéfalo está conectado al tálamo. Y el tálamo está conectado al encéfalo. Y todas esas vueltas hacen pues que se excite y quiera ir a montar a la gente. Los alveoros son estos. Por ejemplo. Así es. Los alveoros entonces, ah, si tienes, no le he entrotado. Miren aquí los huequitos. Estos son los quíticos del cráneo. Los alveoros son estos. Sí. Y los alveoros tienen entonces con los sesos alveolares, que son como los bordes. ¿Sí? Para verlos abiertos con los desmayadientes. En ese por ejemplo. Y entre alveoros y alveoros, miren que hay otras justificaciones. Esos son los bordes alveolares. Entre el incisivo y el maxilar hay una parte que no tiene dientes. ¿Sí? Que ahí va. ¿Y qué va? El freno. El freno. Esos son, esos se llaman diastema. El diastema. Esa región que no tiene dientes. Hay veces, como en el caso de este animal, puede aparecer un pequeño diente, sirio acá. Que es el primer freno. Que es un diente brachio. De dientes hemos hablado, ¿cierto? O sea, eran distintos. Pero, les voy a adelantar aquí. Los dientes del caballo son de tipo difiodontos. O sea, que tiene dientes de leche y dientes permanentes. Los dientes de leche se conocen como residuos. Ya se sabe cuándo se cae este, cuándo se cae este, cuándo se cae este, cuándo se cae este. Esa puede ser una exposición. ¿Listo? Que de hecho no me han dicho ni que quieran. Ustedes son universitarios. No esperen que yo me ponga una mano. ¿Cuándo hay una exposición? ¿Qué tema voy a exponer? No, muchachos. ¿Listo? ¿Listo? Es cualquier tema. No, ustedes digan. Yo quiero exponer esto. Yo les digo fechas. O si quieren, nos reunimos. Vamos a hacer una cosa y una vez una tarea. Vamos a hacer escueleritos también. Ahorita no puedo. Ahorita yo acabo un plazo. Tengo que ir a pagar la declaración de renta. Porque ahí no está cuando hay plazo. Estaba. Mi plazo estaba. Mi plazo estaba. Pero es que yo la tenía en octubre. Y este año ya llegó, quedaba en agosto. Igual es un poquito. Fue en octubre. Estaría corriendo en octubre. Pero nunca lo esperaba hasta el último día. No sé por qué cambiaron. No sé por qué. Dentro de ocho días, cuando acabamos clases, yo tengo un hueco grande, de diez a una. El miércoles. Y no tengo que ir a la nacional. Por eso yo estoy todo bien aquí. No entiendo nada. Eh... Por grupos. Van a... Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. 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 y nos pongo el tema de una vez y ponemos fecha obviamente serían los miedos pero puede ser digamos cuando acabemos toda la teoría cuando acabemos toda la teoría ya tenemos a la... ¿qué le queramos pensar? ¿con quién no lo sé? ¿verwin? igual yo ahorita voy entonces dentro de ocho días tengan los grupos ojalá un tema ya les he dicho ¿la vez pasada les dije alguno o no? no, no por ejemplo tengo aquí unos temitas sencillos la evolución anatómica del caballo cronometría dentaria ¿qué otro tema podemos hablar? punto obviamente entre el más difícil del tema es de los últimos ¿sí? por ejemplo la evolución anatómica del caballo es muy sencillo demasiado después de dar esfuerzo entonces sería con lo que simplemente es mirar que le voy a ir pues el merito le voy a ir creo que cambia la tiempo hay un que es complejo pero esos serían los últimos que se pueden utilizar las únicas de referencia para bloqueos diagnósticos entonces definimos esos tres vamos a ir mirando ¿qué otros? ah bueno para la operación pasiva de la química ahí van como cuatro ¿ustedes cuántos son? ¿entendrán? ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos son? pueden salir unos cuatro cinco grupos cuatro ¿cuántos son? 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 ¿sí? ¿qué quiere decir? Son dientes de coronas altas Coronas altas quiere decir Que la corona es todo lo que sobresale Porque por dentro está La raíz, miren aquí la raíz Por ejemplo La corona alta Es que es grande Y plana No es plana, plana Lo que pasa es que el perro es aguda Es espirosa Pero acá son planas porque la idea es que ellos Mastiquen mucho Porque mastiquen mucho el pasto Para poderlo desdoblar Porque el pasto es algo muy duro Como el pasto es algo muy duro Va limando los dientes, los va desgastando Y también se desgastan con los dientes de abajo Si no fueran insodontos y no respondieran A ese gasto Se quedan sin dientes En una de manos ¿Pero los dientes del caballo siempre crecen? ¿Duro por favor? Los dientes del caballo siempre están creciendo Eso es un diente insodontos Siempre van creciendo Hay una corona de reserva Que va saliendo, va saliendo, va saliendo Por eso hay coronometría en Italia Porque ya saben Esos dientes más o menos En desgaste por el corazón excesivo Y los nacimientos Resulta que hay un diente Que se llama el primer premolar Que es un diente brachidón O sea de coronas bajas Que no resiste el desgaste Ese es el famoso diente del lobo Este animalito tenía el alveolo Para el diente del lobo Ese diente Ustedes sabrán más que yo Pero les dije que hay que quitarlo Porque molesta el freno Y puede generar ingibitis y daños Y hay veces No sale como en este Que por lo menos salió pegado Al segundo premolar Siempre ese es el segundo premolar Eso es para el digestivo Pero pues de una vez Vaya de nivel fundamental ¿Cómo es la fórmula dentaria? O mejor les digo ¿Cómo es la fórmula dentaria? Primero ¿Qué es una fórmula dentaria? Y después ¿Cómo es una fórmula dentaria? La fórmula dentaria Otra cosa Les adelanto Aparte de ser Difiodontos y infiodontos Son heterodontos ¿Qué es heterodontos? Que es distinto ¿No? O sea lo contrario O sea hay variedad Heterodontos es que tienen Entonces incisivos Caninos Premolables Homolables Por ejemplo los peces No son heterodontos Son homodontos Todos los dientes son iguales ¿Si? Los reptiles Son homodontos Bueno las serpientes Son reptiles Pero las boas Por ejemplo Las que no tienen colmillos Que inyectan veneno Son homodontos Todos los dientecitos Son igualitos Todos son colmillos En cambio los mamíferos Son Es ojos Heterodontos Incisivos Caminos Premolables Molables Con una especialización Dentaria Para el Para el Para el Bueno Entonces este era El alveol Hay veces incluso Nace en el diastema Peor aún Si toca sacarlo 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 Ahí ¿Qué pasa? No Eso es Vale No Estuve Son los Son amantes Paratinos Está por aquí Ahí lo que voy Es esta tuberosidad Que es la tuberosidad Maxilar Ahorita la mirada Viene que por aquí Este animal Estaba 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 Si Estaba Estaba Haciendo Un animal Pero Realmente Es Claro Pero Viene ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes Paratinos Por favor Por favor No Escuchamos Este si está bien Pintado acá Es que este cal Está relativamente Mejor Pero Tiene su error Pero bueno Si ven esta parte Está la mina roja Estos se llaman Procesos Paratinos Del incisivo Y forman Estos espacios Estos agujeros Que están acá ¿Sí? Estos se llaman Las fisuras Paratinas Estos fisuras Paratinas Bien Vamos al Maxilar Hueso grande Hueso Neumático O sea Que tienen Senos Paranasales Que se proyectan Incluso Hacia el lacrimal Tiene una parte Pautal Que se puede hacer La clima Y arrastrarlos Estos líneos Paranasales Están muy bien Explicados En una imagen 3D En fin Ya ¿Se escribieron? ¿Han podido entrar? No he intentado Eso sí Ya hay que quiera Pero yo no he podido Encontrar Los que ya se escribieron Y he intentado Arrastrar las aplicaciones ¿No? Bueno Ahí Bien 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 Como están Los senos O sea Todo esto es Es hueco ¿No? Todo esto es hueco Están los alveolos El maxilar va a presentar Entonces este foramen Que ahora sí es En que usted me decía Que es un foramen Infraorbital Vamos a ver Él va a salir A esta parte Esa de acá Esto se llama La cosa Térico Para ti La cosa Térico Para ti Hay un foramen Que se llama El foramen Maxilar Que sale acá Por un canal Que se llama El canal Infraorbital Porque Infraorbital Y un nervio Que sale por acá Es el nervio Infraorbital Que viene Que viene De quinto Par craneal O nervio Trigeno Y otra cosa Encontramos en el maxilar El borde razonal De la tuberosidad facial Que aquí salen los músculos Encargados En movimiento de la cara Y obviamente Alveolos Esta parte del maxilar Se llama Procesos palatinos Del maxilar Si Procesos palatinos Del maxilar Y si se dan cuenta En el medio Que hay Una ¿Cómo se llama la línea? Una sutura Cintura intermaxilar Bien Cuando falla La formación De esto Se hará Paratusquisis O paladar Hendido Que comunica La cavidad nasal Con la cavidad Oral ¿Listo? Bueno Entonces Foramen Infraorbital Viene del canal Infraorbital ¿Listo? Que viene del foramen Maxilar Que está por aquí Atrás ¿Cuál es? El de Por último A nivel del paladar Óseo Tenemos el Hueso palatino Que es este Que tiene una Lámina horizontal Y una lámina Perpendicular Este palatino Es un hueso Neumático También Recuerden que El seno Paranasal Del palatino Comunica En el del Prespenoide Si se forma El seno Espeno Palatino Bien ¿Qué encontramos Aquí? Encontramos Unos Foramenes Grandes Acá Que se llaman Los Foramenes O agujeros Palatinos Mayores Bien Que vienen De aquí Atrás También Que va por ahí La arteria Palatina Por ejemplo Que viene Desde la arteria Cardogia Y por aquí Estaría Poramen Estar Palatinos Vamos a encontrar La mitad De ese huesito Un huesito Tumalagrado Otro hueso Irregular Se llama El bomber Con V Homer Ese bomber Forma estos espacios Que se llaman Las coanas Las coanas Es donde está La paringe Y que es la paringe Es la homica Que es la cabina Nasal Y la cabina Doral Es un ducto Común Bien Si uno mirara El bomber Desde arriba Los espacios Que se llaman Las coanas Si uno mira El bomber Desde dorsal El bomber Va a tener un sur Que se llama El surco Del grupo En ese surco Entra El tabique nasal ¿Listo? Entra todo El tabique nasal En ese buco ¿Listo? Ya casi acabamos Tranquilos Por último En el cráneo Espero No quedar nada Tenemos estos huesitos Que están acá Se llaman Los terigoideos Que están Muy bien Funcionados Al palatino Y al espenoides Los terigoideos Estos pequeños Pues se llaman Los ganchos De terigoides Que hay que Están partidos También ¿Qué pasa? Aquí nacen Los músculos Terigoides Que van Para la mandíbula Y son músculos Más que me Ahí está Ese Ese Que se acaba De tomar Ese es el gancho De terigoides El terigoides Es todo eso ¿Esto? Sí Esos Y el bomber Ahí está partido ¿No? Sí Bien Es que Está formado Y se rozca la cámara Y falta Yo que les diera Pues era casi ¿Esto es? Sencillo Ay Ya 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 Tengo Ahorita noto las tareas No, mientras pido las tareas Estos Fue sacando Unos porque si fuéramos a sobrevaluación no pasa nada vamos a ser sinceros estudian estudian y me van preguntando pero para bañarlo creo que ustedes ya tienen cuenta que esto necesita no solamente el tiempo acá si son tres horas de clase yo creo que hay tan mínimo mínimo para cada clase estudiar unas nueve horas, unas diez horas más, mínimo para sacarle por ahí un dos ocho un tres gracias motivación motivación que con dos ocho nos conforman para ver el intercambio que ha traído mucho material que ha traído dos semanas que ha traído la teatrafia la teatrafia la teatrafia la teatrafia el caballo es la primera arma de la historia ¿Qué pasa? El secreto mandibular está formado por dos huesos que son la hemimandíbula derecha y la hemimandíbula izquierda que se unen a nivel rostral a través de una síntesis que en el caballo, en el cerdo y en el humano tienen sinostosis completa. Cuando llegue la anatomía comparada se van a dar cuenta que la mandíbula del perro y el gato del bovino están separadas. ¿Por qué la sinostosis no es completa? Se forman unas simbondrosas ahí en unión por cartilla. ¿Bien? La mandíbula tiene un cuerpo y una rama. Cuerpo y rama. El cuerpo en su proyección nostral presenta una cara lamiana igual que el incisivo. Y esta cara ya no sería palatina. ¿Qué creen que sería? No, ¿qué hay acá? La lengua. La lengua, entonces la cara lingual. Lengua. ¿Bien? La cara lingual. Acá el incisivo presenta dos arcos alveolares. Este, entre las dos huesos y mandíbulas donde están los incisivos inferiores. ¿Bien? Un diastema y este arco alveolar molar donde están las muelas, los premolares y los molares. Va a presentar también un diastema. Probablemente un macho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque digo probablemente porque no digo que es un macho. Porque hay un pequeño porcentaje de hebras que puede desarrollar colmillo. ¿Qué es una característica? Te digo, entendido yo que nada más de caballos muertos indeseada. ¿Qué es una característica del macho? Una vez me decía alguien que es mucho de caballos que fue uno de esos niños. Es que la yegua tiene que tener cara de yegua. ¿Cómo? Sí, tienen que tener rasgos de yegua. Entonces, ellos asocian rasgos masculinos de una yegua a bajo comportamiento reproductivo. Esos más difíciles de ver, no sé. Los que saben de caballo saben. Y si lo dicen es por algo, no. Se llevan trabajando con caballo. Yo les hago desde el punto de vista del animal. Una mujer, caballo, pero... He comido caballo y me imagino. Sancho. O sea, hamburguesa de tres mil después de un concierto. Bueno. Bien, un día estén. Parece que a mí no me gusta cabrillo. La rama y esta cara de rosa es la cara labial. Esta es la cara bucal. Porque es que aquí está el labio. Pero aquí ya está el cachete, el carrillo. Entonces, está la cara bucal. Pero todo esto sí es cara lingüal. Porque la lengua se sentó así. Bien. Obviamente tiene alveolos. Obviamente tiene procesos alveolares y bordes interalveolares. Para ver los procesos de las articulaciones. Ahí se ve. Este momentico está. Acá se ve claramente, ¿no? Alveolos. Alveolo. Alveolo. Procesos alveolares y bordes interalveolares. Sí. Acá. Alveolo. Procesos alveolares y el borde interalveolares. ¿Sí? Donde va. No. El borde interalveolares. Entre el borde interalveolares y el borde interalveolares. Donde van las raíces de los borde. En la cara ventral, si ustedes se dan cuenta. Hay como una columna. Un cumbita acá. Si miren aquí está cumbita. Esa es la incisura de los vasos faciales. Y cuando digo vasos faciales. ¿A qué? ¿A qué? Vasos sanguíneos. Por acá va la vena y la arteria facial. Esto es palpable en el animal vivo. Entonces le tocan el borde de la mandíbula al animal vivo. Sienten esta depresión. Y ahí se le toma el pulso. Ahí se le toma el pulso al caballo. ¿Por qué? Porque iba la arteria facial. Que en un libro que estudió un cirugía radóscis de semiología. Parece que arteria maxilar inferior. Lo cual es un error tremendo. Eso está basado en la segunda y tercera edición del libro. La primera edición del libro. Un libro malísimo en traducción. Cuatro en traducción. Creo que la segunda edición. O la tercera edición. Tiene unos errores de traducción terribles. Y desde ahí se empezaron a avanzar mucho. Porque eso lo tradujo un editor que no era veterinario. Entonces le pareció esto. Le pareció lo otro. Y ahí los libros basados se llaman a esa arteria maxilar inferior. Que hay un profesor que tenía que llamarla así. Pero que es así. No se llaman porque este no es el maxilar inferior. Este es el. La mandíbula. Es maxilar y mandíbula. Es por aquí la arteria facial. Entonces le dice. Toma el pulso del animal. Incisura de los vasos. Faciales. Ojo. Una pregunta de evaluación. Puede estar aquí en un numerito. Nombre y función. Nombre. Incisura de los vasos faciales. Función. Por ahí va la arteria facial. Que es donde se toma el pulso del caballo. La rama. La rama ustedes la tocan y tiene una depresión. Se llama la fosa macetérica. Porque acá está el músculo macetero. Y esa es la región macetérica. Este cachito que ven aquí que sobresale. Se llama el proceso coronoides. Que el proceso coronoides va dentro de la fosa femenolar. Acá es el menstrual. ¿Para acá? Sí. Ahí va. Ayuda a formar la circulación temporomática. Vámonos hacia la parte nostral. Van a encontrar un agujero. Sí. Este es el agujero mentoniano. Por ahí emerge el nervio mentoniano. Nervio que le dice el nervio mentoniano. Para lo que le dicen el lefardo. Para lo que le dicen el favorito. Que se le hace en el caballo. Que viene ahí. La nervio mentoniano. ¿De dónde viene? Ubiquemos en la rama, pero en la cara medial. Ojo de la depresión. Estudia el toque. Esa agujero se llama la cosa terigoidea. ¿Por qué? Porque dice inserta el músculo. Terigoides. ¿Qué viene? El hueso. Terigoides. Es el cráneo. Otro músculo masticatorio. O sea, para abrir y cerrar la boca. Terigoides. Terigoides. Esta partecita, muchachos. Es la cabeza de la mandíbula. Presenta el cóndulo de la mandíbula. Después de una cabeza que viene. Cuello. El cóndulo de la mandíbula. Es lo que articula una estructura articulática temporal. Esto se llama la incisura mandíbula. Y por aquí va a encontrar una depresión. En esta partecita. Que se llama la fóbea. Fóbea terigoidea. Donde se insertan algunas fibras musculares. En el músculo terigoideo lateral. Es el que se encabra. Más la mandíbula de esta forma. Es como el terigoideo. Está en ese lado. Entonces la sufre la mandíbula va a este. Para masticar. ¿Listo? Esta partecita de acá. Es el ángulo de la mandíbula. ¿Listo? Preguntas. ¿Cómo? Los vasos faciales. Arteria y vena facial. Como es un proceso palpable. Imagínate. Ahí uno toca esto. Ahí va la arteria facial. ¿Sí? Y en la arteria facial es donde se toma el pulso en el caballo. De ahí toman el pulso. A un humano se le toman de acá. A un perrito de la femoral. Al caballo. Miren la cara interna que ven. Allí al lado la cosa que le digo. ¿Qué va? Foramen. Ese es el foramen mandibular. El inicio del canal mandibular. ¿Que dónde termina? ¿En el foramen? Eh... Mentor. Men... Mentor. Mentor. Por ahí que va el derrio mandibular. Ahí llega y deja llamarse derrio mandibular y se llama alveolar inferior. ¿Qué le da inervación a los dientes? Cuando sale por acá es... ¿Liste? Sí. ¿Se alicia? No. Más adelante. Más adelante. Véalo. Ajá. Sí. Ese es el foramen mandibular. Panal mandibular. Te va por ahí el perrito mandibular.